¿Qué tal familia hermosísima de María Visión? Estamos aquí en una emisión más de Alegra, te encantamos de poder compartir con ustedes esta hora y media de reflexiones. El día de hoy hablaremos de un tema que parece que se ha convertido en una epidemia, justamente la epidemia de las divorcitis. Ya está conmigo aquí Lupita Venegas. Lupita, ¿Cómo estás? Hola, Meche, feliz, feliz de verte, de verte así como encantadora, no sé por qué. Muy brillantes los ojos y la cara, gracias al cielo, y también feliz de estar aquí entrando a tu hogar, esta tardecita, esta media tardecita, con un tema que nos va a interesar mucho, divorcitis, epidemia de divorcitis. El título lo tomamos de un artículo publicado por Fernando Pascual, en una página de internet muy recomendable, www.yoinfluyo.com, y Fernando Pascual habla un poquito de que está muy fácil divorciarse hoy, es algo relativamente sencillo, hay países que han diseñado el divorcio exprés, y es algo que aparentemente está fácil, está al alcance de la mano de cualquiera, pero en verdad vamos a analizar el día de hoy juntos, ¿el divorcio es una solución? ¿Qué sucede cuando te divorcias? Por supuesto que hay causas muy fuertes, una mujer me decía, Lupita, si una mujer decide divorciarse, es por algo, y no lo dudo, pero vamos a hablar hoy acerca de por qué es tan fácil el divorcio, cuáles son las consecuencias, y cuál sería una salida verdadera, una solución verdadera al problema conyugal que tú padeces ahora. Quédate con nosotros, no te lo pierdas, pero te vamos a animar a que nos llames, y lo hacemos motivándote para que te lleves un par de regalitos. Así es, el día de hoy tenemos para ustedes el libro titulado Despierta Mujer Dormida, y el CD titulado El Amor en Familia, dos herramientas muy útiles, dos herramientas poderosas para blindar a tu familia de, pues, todos este tipo de problemas y de estas epidemias, como el divorcio, el egoísmo, pues, el odio, la infidelidad, todo esto. Así que, llámanos y participas, también tenemos un correo electrónico que es alegrate arroba maria visión punto com. Y fíjate Lupita, es una realidad que hoy se escucha mucho acerca de las estadísticas de que el divorcio va en aumento, pero nunca nos enseñan el otro lado de la moneda, cuántos matrimonios se reencuentran, cuántos matrimonios después de haber pasado por un proceso doloroso, de alguna infidelidad, quizá de alguna enfermedad, quizá de alguna, pues, algún problema económico, salen adelante, o sea, sí hay divorcios, pero también hay muchos matrimonios que siguen adelante a pesar de los pesares, ¿no? Claro, y además en todos los matrimonios hay dificultades, no es posible que digas, a ellos les va muy bien porque son dos personas perfectas, eso no es una realidad. ¿Sabes? Hoy María y el Señor Jesús, hoy piden reconciliaciones, ¿has considerado la reconciliación? Tal vez tú ya te divorciaste, ya estás separada, separado, y no veías en el panorama la reconciliación. Hoy Jesús, hoy María, quieren que sientas este llamado en tu corazón. La reconciliación es posible, claro que se puede. Quédate con nosotros y vamos a investigarlo muy bien. Primero, ¿qué te parece si analizamos las razones por las cuales nos divorciamos muy fácil? Primera razón, Meche. Primera razón, inmadurez. Somos personas incompletas, vamos caminando por la vida y no tenemos la madurez suficiente como para conocernos en realidad, reconocer en nosotros cualidades y defectos y después para vencernos a nosotros mismos. Tal vez algunos nos conocemos, decimos, sí, yo soy así y que me aguanten y no nos vencemos a nosotros mismos. Recordemos este principio básico en el éxito de toda persona, el que se vence, vence. Y si tú ya te conoces y sabes que tienes defectos, domínate, domínate en tu carácter, domínate en tus modos, domínate en tantas cosas que necesitas para poder vencerte a ti mismo y entonces vencer en la vida y ser un hombre y una mujer de éxito. Lo primero es esto, no nos conocemos, somos inmaduros, habemos adolescentes de 30, 40 y 50 años, personas que a los 30 años de casados dicen, ya me quiero divorciar, ya no puedo más. Bueno, lo primero es un inmadurez. Otra razón por la cual el divorcio está sencillo es que, bueno, las leyes o apoyan, las leyes de alguna manera facilitan este proceso y eso hoy se hace mucho más fácil que antes. Antes era muy difícil un proceso de este tipo. Fíjate que ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Los Ángeles y mandamos un saludo porque muchas personas nos dijeron que nos veían allá en Los Ángeles, en el área de California, justamente íbamos por una calle y de repente volteamos y decía divorcios, 150 dólares. Dices, bueno, pues aparte está económico, ¿no? O sea, rápido. Dijimos, nada más falta que pongan así como un drive-thru, ¿no? Donde pases nada más y entregues tu papel y ya, te den tu firma. Sí, las leyes no favorecen, no están facilitando, no necesariamente las leyes hacen el bien común y bueno, también eso y además los abogados cuyos intereses, pues claro, el bolsillo aumenta entre más divorcios logre y entre más fácil y efectivos y rápidos los consiga. Las leyes no favorecen. Otra razón muy importante es que vamos engañados al matrimonio. Alguien nos vendió la idea, no sé por qué, de que tú te casas y eres feliz para siempre. La cenicienta, ¿no? Es así como automático y esa es una gran mentira. Cuando tú te casas, tú eliges por amor a una persona para hacerla feliz. No te casas porque él te va a hacer feliz a ti y aquí viene un gran problema. Yo me caso porque con ella me siento feliz, ella me va a hacer feliz o él me va a hacer feliz. Esto es una gran mentira. Dicen por ahí que el hombre se casa pensando que ella nunca va a cambiar y ella se casa pensando que lo va a cambiar y lo que sucede en la vida real es que él no cambia, si era borracho, ahora es y más, ¿no? Y ella sí cambia, era muy dulce y linda y ahora es un oro o espantoso. Entonces, las expectativas se dieron al revés. En el matrimonio vamos a un proyecto de crecer juntos, de caminar juntos. Es un compromiso, es un acto libre de la voluntad por el cual yo elijo compartir el resto de mi vida a tu lado. Y eso significa que a veces va a ser de buenas y a veces va a ser de malas, pero a tu lado. Esto es muy importante. Hoy no hablamos de compromiso, hoy no hablamos de respeto por una decisión. Antes la palabra bastaba, te doy mi palabra de honor y más que suficiente. Hoy tenemos que firmar 50 papeles porque si no, no le creemos a nadie. Ha perdido valor la palabra del hombre y esto es una gran tristeza. Es muy importante que vayamos al matrimonio sabiendo lo que es el amor realmente. El amor no es un sentimiento, el amor es acción y en la medida en que haces el bien al que amas, en esa medida amas de verdad. A lo mejor no te nace, ámame cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Este es el principio del amor auténtico. El otro puede que no merezca en este momento tu amor porque ha sido desobligado, incumplido, infiel, porque ha fallado. Pero justo ahora que falla, ahora que tiene problemas, es cuando más necesita de tu amor. Un gran problema por el cual se da el divorcio con facilidad es que hemos tergiversado el sentido del verdadero amor. Creemos que amar es sentir bonito y amar es muy diferente que eso. Amar es decidirse por hacer el bien objetivo al ser amado. Dios, Dios te ama tanto, dice el Padre Rigo, hoy me lo comentaba Adriana, que el Padre Rigo suele decir, Dios te ama muchísimo y te ama tal como eres. Te ama tanto que no quiere dejarte en donde estás. Si estás de pleito en tu matrimonio, Dios no quiere que estés ahí, quiere que salgas, pero no con lo que tú crees que es la solución. Tú dices, hay problemas, se acabó, no quiero problemas y te volteas. Y como si volteándose, se acabaron los problemas. Eso no es solución. Cuando tú te volteas, no solucionas nada y puede ser que empeores todo. El divorcio nunca es solución, el divorcio complica. Si hay un problema, y sí que los hay, Meche, y hay muchas injusticias en el matrimonio, y sí es verdad, hay mujeres que de pronto se vuelven tan materialistas, que ya no cuidan de sus hijos, que no tienen respeto por sus esposos, y claro que eso cansa. Y el hombre dice, quiero que se acabe. O hay mujeres que tienen esposos que las humillan, las maltratan, las hacen sentir mal, y claro que por supuesto que eso no se vale, y eso es un problema y tiene que solucionarse. Pero la solución no es el divorcio. Esto es lo que tenemos que comprender hoy. ¿Por qué? Porque con el divorcio te das la vuelta, ya no ves el problema, pero complicas las cosas. Pagas tú, paga tu cónyuge y pagan los más inocentes, tus hijos. Hoy el mundo te convence que es normal, que no eres la primera ni la última, que hay una epidemia de divorcites, que en todas partes se divorcian, que es lo más normal. Es más, es así un poquito como del jet set, ¿no? Si quieres ser del jet set, pues una característica es que seas divorciado. Es muy triste. Me hablaba un primo hace poco y me decía, pues estoy muy feliz porque se lleva muy bien mi mujer nueva con mi ex, ¿no? Y hace una buena relación. Entonces, pues como que vamos buena onda. Y vamos así por el mundo engañados, como que no pasa nada, cuando está verdaderamente desgarrándose, desgarrándose el alma del mundo. Se está acabando el amor. Cuando hay problemas en el matrimonio, la solución no es el divorcio de ninguna manera. La solución es meter a Dios al hogar, a la pareja, porque Dios es la fuente del amor. Donde no hay amor no puede haber matrimonio. Y el amor no es sentimiento, el amor es acción, el amor es presencia de Dios que te inspira a hacer lo que no quieres hacer, pero te da la fuerza para que lo consigas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Lupita, ¿te parece? Claro que sí, me parece divertísimo, porque los dos camarógrafos hicieron al mismo tiempo. Y nosotros te vamos a pedir un favor, ¡alégrate! Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión Luz Católica, esto es Alégrate, y el día de hoy estamos platicando acerca de la epidemia de divorcitis. Tenemos una llamadita, porque, vean por favor, el papelito, no veo, no leo, sí, sí leo un poquito, pero bueno. Gracias a Elena Episcopo, y llámenos porque todas sus llamaditas participan el día de hoy por los regalos que tenemos aquí, que son dos, es el libro titulado Despierta Mujer Dormida, y el CD de El Amor en Familia. La verdad es que son cosas maravillosas, conceptos reales, apegados a la verdad con mayúsculas, que nos van a ayudar muchísimo, sobre todo a las mujeres, porque creo que algo que ha pasado, Lupita, es que la mujer ha dejado de ser mujer, ¿no? Ese genio femenino que tanto mencionaba Juan Pablo II en su carta a las mujeres, pues lo hemos dejado a un lado, incluso hemos renegado de él, y se nos ha olvidado la gran misión que tenemos de humanizar al mundo. Claro, que nos acordemos de esta gran misión. Fíjate que me recuerdas la llamada, una llamada maravillosa, que Meche y yo la hemos comentado en todas partes, de una mujer bellísima que me cuenta, Lupita, yo me divorcié, estaba harta de él, harta de muchas cosas, de su carácter, de sus malos modos, harta, 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 hasta que me divorcié, puse un alto y dije, basta. Veinte años después, volvimos, nos reconciliamos, regresamos. Ha sido difícil, me dice ella, lo confiesa, ha sido muy difícil, no creas que es una cosa sencilla, pero yo pensé que al regresar todo se iba a arreglar, y no es así, Lupita. El daño que hicimos a nuestros hijos no ha podido repararse tan fácilmente, todo lo que hicimos alrededor, todo lo que implicó aquel divorcio tiene consecuencias, y estoy de acuerdo, el divorcio no es la solución. Pero lo maravilloso de esta mujer, a quien yo admiro profunda y sinceramente, es que dijo con toda la verdad, desde su corazón y su sinceridad, dijo, Lupita, yo dejé de ser el corazón de mi casa, yo dejé de amar, cuando empecé a ver solo lo que me afectaba, los problemas que yo tenía, y no miré el daño que estaba haciendo a los que más amo. Yo dejé de ser el corazón de mi hogar, y hoy estoy arrepentida, hoy me duele mucho. Gloria a Dios por muchas razones, primero porque te das cuenta, segundo porque tu corazón está contrito, dolido, arrepentido, y recuerda que un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Y que Dios te da la oportunidad de amar a partir de hoy. Si no supiste amar en su momento, por lo que sea, el mundo nos come, el enemigo se mete en nuestra mente y nos hace razonar de tal manera que ya no amamos, ya no queremos tener actos de amor. Tú caíste ante todas esas tentaciones, ante este mundo hedonista, materialista, y ni modo, tomaste esa decisión. Hoy pagas consecuencias naturales de esa decisión, pero Dios que te ama tanto, te quiere levantar de donde estás, y te da la oportunidad de empezar de nuevo, y te da la oportunidad de reparar muchas cosas. Sí se puede, créeme que sí se puede, y a partir de hoy tú puedes llenar cada minuto de tu vida con amor. A partir de hoy, a pesar de un pasado doloroso, a pesar de un pasado lleno de errores, lleno de egoísmo, hoy tú puedes reparar. Esta mañana, Meche, me encontré con un hombre precioso, Sergio, y me decía, Lupita, yo quiero reparar mi matrimonio, yo he cometido muchos errores, yo estoy hoy viviendo en reparación de mis culpas. ¡Wow! Felicidades a ese hombre extraordinario. Lupita, yo quiero buscar a mi mujer, la perdí, fue mi culpa. Gloria a Dios que lo reconoce, ese es un paso maravilloso. Hoy, todo lo que voy a hacer a partir de hoy es tratar de recuperar el tesoro que perdí. Consciente de que si no lo recupero, Dios sabe, y si lo recupero es porque estoy luchando, porque me estoy levantando, porque cuento con su ayuda. ¿Sabes qué maravillosa actitud? Ante los problemas de matrimonio, el divorcio no es la solución. Si ya te divorciaste, te considera reconciliarte. Considera hacer esta fiesta en tu hogar y en el cielo. Vale la pena. Si estás al borde del divorcio, no lo hagas. Espera. Y espera 40 días, como diría la película de Prueba de Fuego. Ahorita platicamos sobre eso. Extraordinaria. Extraordinaria película. Ahorita se la recomendamos. ¿Sabes qué? Estaba, ahorita que estabas diciendo de estos dos testimonios, también yo a la mañana, como que estamos ahorita muy metidos en luchar para rescatar matrimonios, porque todos los días nos llevan a valor a casos de hombres y de mujeres que están sufriendo, no se imaginan cuánto, por problemas dentro del matrimonio, pero sobre todo hombres y mujeres que están queriendo rescatarlo, no que están diciendo, me divorcio y ya, ¿no? Esto es bien bonito. Entonces, como que estamos muy en esta sintonía ahorita, y esto es precioso, y también yo hoy me tocaba platicar con un matrimonio donde él decía, pues yo me volví macho, yo me volví exigente, me quise fugar y me refugié en el trabajo, no llegaba a casa, la trataba mal, pero sobre todo, me encantó lo que dijo él, sacamos a Dios de nuestra vida. Claro. Entonces, cuando volvimos y vimos y empezamos a hacer estos ajustes y nos dimos cuenta que sin Dios no podemos nada, pues lo invitamos, fue el primero en estar en este nuevo plan de vida, en esta reestructura familiar, y yo recuerdo mucho esta escena que creo que ya parezco disco rayado, porque, pero a mí me encanta y para mí es como que la clave de muchas cosas. En la película de la pasión, no sé si tú te acuerdas, Lupita, cuando Cristo cae nuevamente, creo que es la tercera caída, y se topa con su madre, María le dice, quiero morir contigo, ¿no? A la hora que lo está viendo con ese dolor, con aquella rostro ensangrentado, desfigurado, y María, pues con ese dolor de madre, le dice, quiero morir contigo, y él voltea y le dice, mujer, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, a que tú, que a lo mejor quieres aventar todo, quieres tirar la toalla, ya no puedes más con este hombre que te tocó, con esta mujer que te tocó, con Cristo, va a hacer nuevas las cosas, todo lo hace nuevo Cristo. Cristo, sí, es verdad, Cristo hace nuevas todas las cosas, a mí me emociona, no pareces escurrayado, porque yo es la primera vez que te lo escucho, y creo que muchos de nuestros hermanos en casa también, Cristo hace todas las cosas nuevas, y si tu matrimonio está deteriorado, si tiene complicaciones, si hay dolores ahí, si hay errores gravísimos, hay unas cosas de verdad indecibles, incontables, créeme, el divorcio no es la solución, la solución es Dios, Dios que hace nuevas todas las cosas, hemos dejado de lado a Dios, hemos puesto como rey en el trono de nuestra vida, nuestro yo, hemos puesto como rey en el trono de nuestra vida, el dinero, cuántas veces por dinero estamos separando, rompiendo, desquiciando una familia, no vale la pena, el divorcio, el divorcio no es la solución, la solución siempre es Dios, si tu matrimonio está enfermo, no lo desausies, llévalo a tratamiento, si tu matrimonio está muerto, no lo entierres, resucítalo, y quien puede resucitar, Dios nuestro Señor, si estás en una situación difícil en la que estás considerando el divorcio, hoy te invito a que lo reconsideres, no es solución, no te engañes, la solución está en crecer tú, en dar tu brazo a torcer, en doblegar tu orgullo, apachurrarlo como cucarachita, el orgullo, conozco una mamá que me dice, yo estoy, yo estoy en mi casa, pero ni lo quiero, ni tengo detalles con él, es un grosero, ya estoy harta y yo sigo y yo estoy ahí, el problema es que ella hace lo que él hace, él es egoísta, frío, no tiene detalles, no platica, no dialoga, hace su vida, y tú mujer estás haciendo lo mismo, haces tu vida fría, no tienes detalles, eso no mejora las cosas, tenemos que comprenderlo, lo único que puede mejorar una relación es hacer, es actuar el amor, y actuar el amor significa por 40 días, como dice la película de prueba de fuego, ahorita se las platicamos, hacer cosas, en esta película un padre de familia, con una gran sabiduría, le dice a su hijo 40 ideas, para que por 40 días las aplique, la primera por ejemplo era, ten un detalle con ella, haz algo por ella, o por él, hazle café, hazle, tenle un detalle, él hace cafecito, se levanta temprano, le hace un café y le dice, ah, este, te hice café, y ella grosera dice, sí, no tengo ganas, y se va, y este se queda, como no me hizo caso, creía que en el primer día con el primer detalle iba a cambiar, pues estaba mal, al segundo día el detalle es, no respondas con groserías, no seas violento, no seas grosero, haga lo que haga, diga lo que diga, tú no vas a ofender y no vas a ser grosero, y llegó el momento, y por supuesto él dice, no me podías planchar mi camisa, y ella dice, pues pensé que tú lo hacías, tuviste un día de descanso, ¿no? Y él estaba a punto de decirle, qué poca, no es posible, no cuento contigo para nada, todo lo que quieras decirle, no le dijo, se acordó del ejercicio y era no decir nada, arrugó más la camisa, arrugó más la camisa y se fue a planchar su camisita sin decir nada, claro que no le gustó, eso es doblegar el orgullo y eso cuesta, cuesta mucho, pero estos ejercicios todos los días de hacer cosas fueron logrando ese cambio que se tenía que quedar, primero en él y después en ella. Fíjate que estaba yo pensando, Lupita, a ver, ¿qué tan cierta puede ser esta teoría? El problema es que estamos enfermos de egoísmo cada uno de nosotros, y por ahí alguien dice de una forma muy simpática, pues si te divorcias y luego te casas con otra, pero es el mismo infierno con diferente diablo, ¿no? O sea, al final de cuentas vas a vivir lo mismo porque no te has entrenado, no te has preparado para amar, para ceder, o sea, si no pudiste con el uno, pues también va a ser complicado con el dos o con el tres, ¿no? O sea, no hemos ejercitado la voluntad de amar, la voluntad de ceder, de doblegar el orgullo, y si fracasaste en la primera relación, lo más seguro es que fracases en la segunda, porque tarde o temprano va a aflorar lo que tienes dentro, que es el egoísmo, el querer ganar tú, el querer ver por ti, y el no ceder por amor al otro, ¿no? Claro, y tenemos defectos de carácter mecheco, a lo mejor vivimos con ellos toda la vida, y si el otro no aprende, esta es otra razón por la cual nos divorciamos muy fácil, porque creemos que el otro tiene que ser perfecto, y cuando vemos que no es perfecto, pues no lo aguantamos y lo mandamos a volar. Error, nunca hay una persona perfecta, tiene defectos, lo importante es aprender a convivir con esa persona tal como es, y ayudarla a salir del hoyo cuando está en un hoyo, eso es el amor, el amor no es, te quiero perfecto, y si no eres perfecto, ahí te ves, no, eso no es el amor, el amor es, te quiero como eres, y eso es lo que necesitas mejorar, aquí estoy yo, para que los dos juntos de la mano caminemos hacia adelante, de cara a Dios, eso es el matrimonio, y si es verdad, se da mucho esto, y hay que tratar de cambiar esta mentalidad, no nos casamos con el hombre perfecto, ni con la mujer perfecta, nos casamos con ese y con esa, tu boboquito, tu güerita, tu gordita, esa es tu mujer, y así como es, es ideal para ti, así como es, no es, acéptala, acéptalo, es enojón, es gruñón, es grumpy, grumpy, no importa, tú puedes con tu modo, con ternura, con caridad, hacer muchos cambios en tu matrimonio, vamos a regresar después de una pausa. Vamos a la pausa, hoy no me faltó el click. Claro, pero ¿sabes qué? Te vamos a pedir un favor, alégrate. Ya estamos de regreso, gracias, ya tenemos aquí varias llamadas, Mari Núñez López de Michoacán, ¿qué consejo me dan si mi esposo tiene otra mujer? Mira, tenemos que ser muy firmes, crecer mucho y pedir lo que Dios quiere, ¿qué quiere Dios para el matrimonio? ¿Quiere la exclusividad y la fidelidad? Esto es verdad, no nos engañemos, Dios no quiere matrimonios en donde ella se aguanta las infidelidades del Señor, o al revés, claro que no, lo que sí quiere es que perdones después del error y reconstruyan su matrimonio en el plan de Dios, no es que perdones para seguir en la misma, Dios no quiere eso, ¿qué pasa si él es infiel? Enfréntalo, platícalo, pero con sabiduría, no con berrinches, no con corajes, no, sentadita, mira, yo quiero hacer un proyecto de vida, quiero hacer la familia que Dios quiere que seamos, eso significa que vamos a cambiar los dos, yo tengo defectos, tú también, tú tienes esta relación extramarital, está mal, eso te aleja de Dios y a todos nos daña, vamos a corregirlo, habla firme, habla directo y decidete a crecer, busquen la ayuda de Dios, no se le dice nada más, hay Diosito, Diosito y luego no se hace nada, de buenas intenciones no se hace el matrimonio, hay que actuar y actuar significa vamos a cursos matrimoniales, vamos a la cruzada matrimonial, siempre pregunten cuándo es la próxima cruzada matrimonial, que ahora va a ser en Guadalajara, más adelante va a ser en Durango y en otros estados, cruzadas matrimoniales, encuentros matrimoniales, encuentros con Cristo, clases de Biblia, vamos por Cristo, vamos por Dios para que entre a nuestra relación, no permitas algo que Dios no quiere, Dios no quiere los abusos, los maltratos, las humillaciones, las infidelidades, no es voluntad de Dios, si la descubres, encárala y di, vamos a hacer un proyecto de vida común y vamos a invitar a Dios a nuestra vida y se firme y empieza a crecer, ese es el camino. Pina de la Paz de Guadalajara, gracias, María Teresa Cervantes de Guadalajara, también nos pide oración, Antonia Calva de Morelia, felicita, dice que el programa está bueno, María Mayoral de California, un saludo muy cariñoso a toda el área ya de Los Ángeles, Berkis Arias de New York, un beso Berkis, siempre nos hablas, voy a Nueva York muy pronto, ay sí, qué maravilla, y una persona dice, ¿qué pasa cuando un matrimonio lleva 33 años de casados y después de ese tiempo te das cuenta que te han sido infiel? Uy no, son unas historias, Meche, personas que llevan 25, 40, 30, 50 años de casados y después el marido tiene otra familia y ni quien estaba enterado, hasta ese momento se enteran, otros hasta el velorio, pues llegó la otra mujer, en realidad es muy triste, creanme, es vivir un infierno en vida, cuando tú eres infiel, de pronto te parece muy atractivo, pero vives un infierno porque es una vida doble, todo lo que trae ese hombre en el corazón, esa mujer es muy muy duro, ¿qué hay que hacer? Es muy difícil, tú puedes determinar con toda claridad, Dios no quiere la bigamia, claro que no, ni la pogligamia, Dios quiere el amor exclusivo y fiel y es palabra de Dios, es Cristo quien habla, Cristo no quiere el adulterio, de ninguna manera, hay dos mandamientos en la ley de Dios que quieren que hablan en contra de esto, entonces si tú vives en adulterio no es algo que Dios quiera, tú como mujer, como esposa, tú sabes que estás ligado a él para siempre por el sacramento del matrimonio, pero puede haber en casos lícitos una separación, ¿cuándo? Tú vas a hablar con él, claramente, a ver, aquí somos un matrimonio y una familia, se la vas a entregar a Dios, entonces vivamos congruentemente con esto, si tú quieres tener dos familias, yo no me presto, yo no lo permito, porque tampoco Dios lo quiere, te amo con locura, pero mientras tú no dejes esa otra relación, esta casa no puede, tú no puedes tener dos mujeres, no es lo que Dios quiere, ponte en oración, vive tu fe, conoce el magisterio de la iglesia en este tema y no vivas algo en contra de la voluntad de Dios, si es necesaria una separación es mejor que permitir la bigamia, eso no se puede permitir, o corregimos y caminamos de cara a Dios o es mejor la separación, en esos casos la iglesia contempla la separación como un medio, nunca como lo deseable ni como lo recomendable, pero si el otro no quiere corregir su estado de bigamia, entonces no se puede permitir eso de cara a Dios. Ok, dice, tengo, yo tengo de divorciar a 22 años, casi 23, fue una ruptura muy fuerte, yo he perdonado de corazón, a mí me gustaría que se reconstruyera, pero a él, él parece que no quiere, a mí me gustaría pasar los últimos años de mi vida con el hombre que tanto amo. Ora, ora hermanita mía, ten confianza, ten fe, es un buen deseo porque ese hombre es tu hombre, si ustedes están casados por la iglesia, Dios ahí ha unido algo que el hombre no lo puede separar, y a pesar de 20 años, 25 años después, ustedes pueden reconciliarse, no es fácil, pero es voluntad de Dios, no lleguen solos al final de su vida, acompáñense, tengo muchos testimonios bellísimos de esas reconciliaciones que sí han podido darse, en medio de dificultades, claro que sí, pero sí han podido darse, han podido acompañarse hasta el lecho de la muerte después de muchos años de haberse dañado, pero eso es lo que Dios quiere, Dios quiere amor y perdón, Dios quiere misericordia, Él nos dará la misma misericordia que nosotros demos a nuestros hermanos, sobre todo a quienes más nos dañaron. Si tú estás dispuesta a perdonar, ora por ese ser querido, ora para que su corazón sea tocado, y ten confianza que Dios buscará el mejor momento para la reconciliación. Persevera, ofrece todas las humillaciones en reparación de tus culpas, y Dios bendecirá ese lazo que tiene para siempre unido, desde siempre y hasta siempre. Marta Alicia Álvarez de Aguascalientes, muchísimas gracias, también Rosabella Carrillo, felicita, dice que el programa está muy lindo el día de hoy, María Elena Hernández, muchas gracias, nos preguntan, ¿qué hace cuando uno perdona y el hombre no se ve muy arrepentido? ¿Hasta dónde hay que seguir luchando por una familia? Hasta donde, de verdad, los dos tienen que poner su 100%, los dos ponen su 100%, si él no pone su 100%, hay que poner límites claros, linda. Mira, cuando tienes un esposo alcohólico le tienes que decir, tienes que superar tu alcoholismo, te quiero ayudar, aquí estoy contigo, pero necesita superarlo, busca ayudas. Si el problema es la adicción a la pornografía, esto tienes que superarlo, busca ayuda. Si el problema es que él no le echa ganas, que es frío, que no pone nada de su parte, eso también se tiene que superar, es un manejo emocional importante que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo luchar? Tú primero crece, busca crecer mucho de cara a Dios, cursos de superación en la mano de Dios, no en cualquier parte, porque la nueva era ahorita, haremos un programa especial sobre eso, te está metiendo muchas ideas y de pronto te dice, yo te ayudo a que tú te superes y tú te sientas bien y feliz y realizada, y está promoviendo sin querer tal vez los divorcios, las separaciones. No busques ayuda donde sea, no vayas a crecer donde sea, ve donde está Dios, donde está la Virgen Santísima, ahí sí, porque Dios y la Virgen van a pedirte a ti, a invitarte a ti, a que ganes en virtud. Y Dios te quiere virtuosa, Dios te quiere santa, Dios te quiere santo. Si vas a buscar la ayuda de Dios, Dios bendecirá. Si vas a buscar ayuda a otra parte, donde el ego se ensalza, cuidado. Entonces, ve a buscar la ayuda de Dios, es lo primero. Tú crece como persona, Él también tiene que crecer, pero acuérdate, da lo que pides. Si tú pides de Él un esfuerzo para madurar, para crecer, dalo tú primero. Haz un esfuerzo para madurar y para crecer. Y una vez que estés en el camino, serás lo suficientemente fuerte para decirle, o le echas ganas, o esto no puede seguir así. Porque un matrimonio mediocre Dios no lo quiere. Dios quiere un matrimonio luminoso. Dios quiere un matrimonio en donde se vive el amor, en donde los dos crecen juntos. Si no es así, hay que luchar para salir de ese hoyo en el que te encuentras. No es la solución el divorcio, sí es la solución exigir con amor. ¿De acuerdo? Más llamaditas. Teresa de Jesús Cárdenas, de aquí de Jalisco. Gracias por tu llamada. Tere Camaño, gracias también por tu llamada. Lilia Zacarías, también aquí de Jalisco. Y María Esmeralda Agudiño, de Guadalajara, también. Dice que el tema está muy interesante. También muchas gracias a Ramona Reynoso. Y también gracias, dice una televidente. Televidente, mi esposo me fue infiel y lo perdoné, pero no puedo, siento coraje. Claro, y es que eso no se quita, Meche. Mira, después de una infidelidad, Dios te pide reparar, Dios te pide confiar. Muchas veces el hombre cae por lo que quieras y está arrepentido. Este arrepentimiento hay que tomarlo en cuenta. No eches a perder una familia, un matrimonio por una aventura, por una tontería. Dicen que hay diferentes tipos de infidelidad, ¿no? La cordial, la mental y la física. La física es ese acto corporal, ¿no? Te fuiste con la secretaria o con la señora esta atractiva, lo que sea, pero te arrepientes. Ese es el menos grave de las infidelidades. Todas son gravísimas, ¿eh? Pero bueno, esto no rompas un matrimonio por una cosa así. Hay una infidelidad mental, que es cuando ya mi mente está con otra persona, cuando ya tengo una relación con otra persona, cuidado con eso, pero hay una cordial, cuando mi corazón está con alguien más, cuidado. Este tipo de infidelidad, pues, es muy difícil de sanar. Las otras infidelidades pueden siempre sanarse. Y cuando has perdonado, cuando has dicho, vamos a empezar de nuevo, vamos a luchar, concéntrate en la lucha, concéntrate en la visión de futuro que tú tienes, de que vas a seguir sintiendo horrible, vas a sentir otra vez estos pensamientos de cómo fue, cuándo fue, que te torturan. Va a seguir, eso va a seguir, pero son tentaciones que te impiden amar. En el momento en que surjan, tómalas como un pensamiento tóxico y arrójalas y empieza a pensar en tu futuro. Pero yo quiero llegar al final de mi vida, tomada de la mano de mi esposo, amando a mis hijos y a mis nietos, y eso es lo que importa. O sea, importa mi futuro, no el pasado. El pasado ya pasó, no lo puedo cambiar y no quiero que me haga daño hoy. Entonces, cada vez que venga este momento de resentimiento, de un recuerdo, bótalo, van a volver y va a volver muchas veces. No creas que perdonar es de volada. Ya se pasó. Y olvidar. Y olvidar, no. Es probable que no lo olvides y que eso te acompañe. Pero véncete, véncete para que lo que triunfe sea el amor y no el resentimiento. No seas víctima del resentimiento, sé maestra del amor. Y eso es vencerse, nada más. ¿De acuerdo? Y tenemos, estoy encantada el día de hoy porque tengo muchos medios de comunicación. ¡Wow! Oigan, y también nos llegó este mensaje de vía celular. ¡Wow! Y dice, hola, creo que para el tema de hoy pueden recomendar la película de cicatrices. También es una muy buena película de un matrimonio que la pasa difícil y al final, el amor vence. ¡Wow! Fíjate que no la he visto. Es mexicana, de hecho, es mexicana y creo que, de hecho, el director es cristiano, pero es una película muy buena, la recomendamos bastante también. Cicatrices. Cicatrices, sí. Yo la voy a ver, me la llevo de tarea. Y yo voy a ver la de Fireproof, que no la he visto. Fireproof, prueba de fuego. Buenísima. Buenísima película también. También hay varias, hay varias que nos pueden ayudar a ilustrar lo que es el amor de matrimonio. ¿Sabes también cuál es muy buena? Y la superación de los problemas. La de nuestro amor. Nuestro amor, alguna vez te la conté, con los protagonistas son Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, y es una película muy buena también, que es de un matrimonio que ya tiene varios años de casado, de hecho, tiene hijos adolescentes, y entra en una crisis bastante fuerte, y son los recuerdos, aquello que los unió en el pasado, aquel proyecto de aquellos sueños que veían a futuro, que los vuelve a unir. Es una película muy buena. Cuando viene la ruptura, Meche, es terrible. O sea, nadie sueña con el divorcio, nadie, nadie aspira al divorcio. Cuando llega este momento, es un momento de mucho dolor. El hombre y la mujer pueden caer por el suelo llorando amargamente, derramando lágrimas, hombre y mujer, porque no era lo que querían, porque se vino abajo un sueño, un proyecto de vida, y es algo muy doloroso. Tú que has vivido el divorcio, sabes que no es lo mejor. Tú sabes que es terrible, que es devastador. Nunca se vive un divorcio así facilito. Es mentira. Divorcio exprés es mentira. El trámite es exprés, pero lo que queda en tu alma, el daño que hay en tu corazón es tremendo. Y lo peor es que afectas a los seres que más amas. No nos engañemos. Decimos, ay, ya se acostumbrarán, todos los niños tendrán el mismo problema, etc. Pero al final, al final sí, se desgajan muchos corazones. Ya hoy los jóvenes no quieren casarse, no creen en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Para qué? De hecho, leía una estadística reciente, Estados Unidos, dice que cada siete matrimonios que se divorcian y se vuelven a casar, seis se vuelven a divorciar. Bueno, lo que decíamos hace ratito. Es una trampa. Es muy difícil rehacer tu vida con otro más y después que las cosas salgan bien. Puede ser. Hay casos, hay casos que nosotros no podemos juzgar. La regla es la excepción. Juzga solo Dios, ¿no? Pero la verdad es que es mucho más complicado. Dios quiere el matrimonio para siempre. Vamos a comprometernos con eso. Eso nos permitirá luchar, luchar más y luchar hasta el final. Habrá casos excepcionales en donde sí hay abusos tan tremendos que la iglesia misma recomienda la separación. Pero son verdaderamente excepcionales. Hoy, con la facilidad del divorcio, hay una epidemia. Y una epidemia que está haciendo mucho, mucho daño. Los hijos sufren, Meche. Los hijos lloran. Hay crisis, problemas. Es que saludé a mi papá y mi mamá se enojó porque lo saludé. Es que viene la graduación y no sé a quién invitar de los dos porque uno quiere, pero quiere ir con su pareja y mi mamá no quiere que lleve la pareja. Una serie de pleitos y de broncas que parecen que no hay nada cuando te divorcias. Parece que es solución, pero es un engaño. El divorcio es una puerta falsa. No te lleva a una felicidad. Te lleva a una complicación de vida. Y fíjate que hablando de estadísticas que comentas, también se ha encuestado a varios niños, ¿no? La muestra bastante representativa, preguntándole a los niños a qué le tienen miedo. Y los niños de hoy tienen miedo al divorcio de sus papás. Imagínate qué fuerte. Yo digo, bueno, yo antes le tenía miedo al coco, ¿no? Al que te decían que ahí viene el canastero y el rupavegio. A eso le tenemos miedo. Hoy los niños, es una pena, de verdad, le tienen miedo a que sus papás se divorcien. Se están riendo aquí. ¿De qué? Sí, del coco, del corte o qué. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa. Una señora, di lo que te dijo una señora. Una señora me encuentra en la calle, en la parada del camión y me dice, Lupita, ¿sí? ¿Tú eres Lupita? Sí. ¿Te pido un favor? ¿Sí? ¡Alégrate! Estoy aquí. Estamos bailando. Vamos bailando. ¡Alégrate! ¡Alégrate! Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos platicando acerca de la divorcitis. Una epidemia. Divorcitis es una epidemia. Este es un término acuñado por Fernando Pascual. Y es verdad, estamos en épocas, en tiempos en que parece el divorcio una solución fácil. El divorcio es un engaño, no es jamás una solución. Te pedimos que luches, que luches hasta el final, que perseveres, que tengas paciencia, como tiene paciencia el Señor contigo. Te pedimos que vayas a la solución auténtica, la única que existe para sanar tu matrimonio, y esa solución es Dios. No te engañes. Busca donde quieras buscar. Tú necesitas a Dios. ¿Por qué no puedes soportar ya lo que tú llamas humillaciones de parte del otro? Porque estás harto, porque solo ves lo negro, porque no puedes ver con amor al otro, no puedes ver al otro como Dios lo ve. El otro tiene también sus dificultades, sus problemas, sus defectos de carácter, pero esa otra persona también te ama. El problema es que hemos dejado de decirnos que nos amamos. Disfrazamos el amor con frases de coraje, de violencia, y cometemos grandes errores. Hoy oía un caballero maravilloso, que estuvo también aquí en María Visión recientemente, y que nos decía, yo en vez de decirle a mi esposa, yo te amo, yo te quiero, tengo miedo de perderte, yo le decía, ¿por qué te arreglas tanto? Pues a quién vas a ver, pues cuál es tu plan, qué piensas salir o qué, a quién te estás ligando en el trabajo. Le decía cosas que la ofendían a ella, y ella ofendida respondía con coraje, ah, ¿tú crees que te estoy engañando? ¿Tú crees que soy una cualquiera? Pues mira, para que se te quite lo voy a hacer. Y entonces él, con la advertencia, se sentía amenazado, y total que ese matrimonio era un pleito constante. ¿Por qué? Porque él no sabía comunicar su amor. ¿Quién deja de comunicar el amor? El que no está conectado con el amor. Dejamos a Dios a un lado, vivimos para el dinero, para los pendientes, y empezamos a ofendernos, empezamos a faltarnos al respeto de una forma tremenda, y eso hace mucho daño a la relación. No dejes que la cosa llegue más lejos. Si hay problemas en tu matrimonio, sana los problemas. La forma de sanar es actuando el amor. Sientas o no amor, estás invitada, invitado a tener actos de amor. Actos de amor que son delicadezas con el otro, que son llamadas solo para decirte quiero. Es un grave error llamar para pelearte por teléfono, gravísimo error. Es un grave error salir y platicar para pelearse. Hay que pelearse, pero diciendo las cosas que hay que decir sin ofender, jamás ofender. Habíamos dicho la técnica de apretar las manos por atrás. Cuando tienes coraje. Es muy bueno. Y también es muy bueno cuando vas de plano a platicar con él o con ella, tomarle la mano a él o a ella y decir, a ver, nos apretamos las manos y no nos vamos a dar golpes aunque queremos. Pero lo primero que quiero decirte es que te quiero, que no quiero perder tu amor. Pero estoy frustrada, estoy enojada, estoy furiosa porque las cosas no salen como yo quisiera. Háblense, dialoguen. Titino, el raperito, decía, no más violencia en el hogar, diálogo, matrimonios. Falta el diálogo para sanar su relación. Y fíjate que... Apiéntense a eso. Perdón, ahorita que dices de habla, dialoga, siempre a mí alguien me dio el consejo y se me hace muy bueno, es hablar en primera persona. Porque si tú empiezas a decir, es que tú me haces sentir, es que tú dijiste no sé qué, y es que tú me haces, ya estás perdiendo porque estás atacando. Entonces, lo que tú decías muy bien, me siento frustrada, cansada, engañada, desgastada, pero yo me siento así por, a lo mejor, tu actitud, o por lo que me dijiste, o por tus palabras. Pero siempre en primera persona y sin estar agrediendo al otro, porque en el momento que tú quieres dialogar y empiezas a agredir, ya, se acabó. Se acabó, cortaste la comunicación, levantaste una barrera y ya no tiene razón de ser esto. Así es, y es que cuando tú hablas en tú, ofendes, humillas, señalas los errores del otro y eso no funciona jamás. Para que una relación de matrimonio funcione, se necesita un elemento clave, se llama humildad. La palabra humildad viene de humus, tierra, que significa darme cuenta de lo poco que soy. Es un doble sentimiento. El cristiano se sabe poca cosa al margen de Dios y se sabe valiosísimo en manos de Dios. Cuando el cristiano se ve a sí mismo, dice, caray, cuántos efectos tengo, cuántos pecados he conocido o he realizado, cuán apestosa es mi vida si así la quiero ver, porque yo, yo he cometido errores, muchísimos. Yo, el cristiano se puede ver a sí mismo, pero con esa confianza que da saber que Cristo está para rescatarle. Me doy cuenta que estoy en lo más profundo de un hoyo oscuro, pero también me doy cuenta que está la mano de Jesús que me quiere sacar a flote. Por eso es bellísimo el cristianismo. Te conoces con humildad, te das cuenta que eres tierra, que eres polvo, que en polvo te convertirás y te das cuenta también que vives en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Tienes que vivir en clave de eternidad. Si no tenemos este elemento en el matrimonio, no vamos a salvar el matrimonio. El elemento es humildemente reconocer soy poco, nada puedo, nada puedo, quiero mucho y puedo nada. Necesito de Dios para poder entrar al cielo que es el plan de vida para mí, para mi esposo y para todos. Esta visión cristiana te va a ayudar muchísimo. Ve con humildad al diálogo con tu esposo, a decirle, tú tienes tus defectos, pero yo tengo los míos y yo quiero trabajar en lo mío, yo necesito ayuda, yo ofrezco. Haz como hacen los japoneses, los japoneses cuando hacen huelga no ponen un pliego petitorio, ponen un pliego de ofrecimientos. Le dicen al empresario, mira, produjimos tanta cantidad el año pasado, el próximo año te prometemos 30% más, tú que me das. Hicimos mal estas cosas, este año te prometo mejorar mi calidad un 10%, tú que me das. Y así el pliego de los japoneses cuando hacen huelga no es un pliego petitorio, sino es un pliego de ofrecimientos. Y aparte trabajan más. Y trabajan más y cumplen lo que prometen y esperan algo a cambio. Haz lo mismo de tu matrimonio. Mi matrimonio va mal, no me gusta, el año pasado dejé de ser cariñosa, prometo ser más cariñosa este año. El año pasado dejé de ser tu amiga, quiero ser tu amiga. El año pasado dejé de tenerte confianza, quiero regalarte mi confianza. Te hago un pliego de ofrecimientos, tú que me das. cuando vamos así al diálogo con esta humildad, reconociendo que me falta mucho que dar y que propongo, me propongo a mí misma darlo, entonces, entonces las cosas pueden cambiar. Si no cambias tú primero, no cambia el otro. Cambia tú y cambiará tu pareja. ¿Te acuerdas de esa anécdota que llega la esposa y le dice al esposo, es que no eres detallista conmigo? Y él volteó y le dijo, tú tampoco. Es que es una buena anécdota, tú ya no eres detallista conmigo y la respuesta de él es, tú tampoco. Y en ese momento ella como que hace el trun, 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 el recuento mental y dice, es verdad, yo tampoco he sido cariñosa, pero no nos vemos, Meche, tendemos a ver los efectos en el otro y no nos vemos a nosotros mismos. Si tú vas a reclamar algo, primero pregúntate si tú lo estás dando. Examínate, ¿no? Examínate. Como dice el Evangelio, ves la paja en el ojo ajeno pero no estás viendo la viga que traes tú, ¿no? La palabra o la frase clave sería, está del Evangelio por supuesto en primer lugar y también decirte, si ves que él hace algo mal, hace algo bien, díselo y si ves que hace algo mal, analízate. Así tiene que ser la relación en el matrimonio para poder salvarlo, no romperlo, no eliminarlo. Vamos a salvarlo, la solución no es el divorcio, la solución es resucitar lo que parece muerto y el amo de la resurrección es Dios nuestro Señor. ¿Tenemos que hacer una pausa? Claro que sí. Corte. Vamos a hacer un favor. ¡Alégrate! Ya estamos de regreso en la recta final de Alégrate. Encantados de verdad de poder estar en contacto con ustedes. El día de hoy tenemos dos regalitos con mucho cariño vamos a hacerte llegar hasta tu ciudad. Si vives aquí en el área metropolitana, bueno, pues te vamos a pedir que pases aquí a las instalaciones de María Visión a recogerlos y son el libro titulado Despierta Mujer Dormida de Lupita Venegas que es la autora y también el CD de El Amor en Familia. ¡Qué padre se ve! Mira, qué bonito. Sí, que bien se ve el ojo, ¿eh? Muy bonito. Está padrísimo. Mira, son materiales que yo te recomiendo mucho, nos preguntan dónde conseguirlos y con mucho gusto les decimos en Valora 31, 24, 39, 29 y también en Valora tiene informes sobre la siguiente cruzada matrimonial que vale mucho la pena vivirla 31, 24, 39, 29 como lo ven en pantalla Mira, si hay que reconstruir tu matrimonio tienes que poner los medios no bascan las buenas intenciones tienes que prepararte muchos problemas en el matrimonio se dan por ignorancia Meche solo por ignorancia porque no conocemos cómo comunicarnos no conocemos cómo demostrar el amor no conocemos para qué nacimos quiénes somos todo eso se hace se prepara la persona a esto le llamamos formación estamos en un mundo lleno de información pero que se ha olvidado de la formación del corazón humano tenemos que descubrir quién soy yo de dónde vengo a dónde voy de qué se trata la vida este vivir en el sin sentido vivir por vivir viene de que hemos olvidado esta parte tan humana estamos tan metidos en el materialismo que nos olvidamos de revisar las causas últimas las preguntas que el humano a lo largo de toda la historia se hace a sí mismo quién soy de dónde vengo a dónde voy hay que regresar a eso y la formación se da por muchos medios María Visión es uno de ellos extraordinarias conferencias y programas y eventos que son transmitidos a través de este canal no dejes de sintonizar María Visión de día y de noche hay estaciones de radio que hacen lo mismo hay muy buenos libros como los que te acabamos de presentar películas videos películas DVDs hay materiales formidables acude a ellos no va a llegar la felicidad de la nada por la felicidad en el matrimonio se trabaja comprende que tienes que luchar y usa los medios las parroquias los medios de información católicos ofrecen conferencias cotidianamente búscalas hay cruzadas matrimoniales una o dos veces al año investiga por ellas Valora tiene toda esta información por eso te he proporcionado los números y también te metes a la página de María Visión y te puedes encontrar con muchas muy buenas noticias muchas señoras me dicen Lupita yo si quiero ir pero el no sabes que ve tu empieza tu alguien tiene que empezar no esperes a que el otro de el primer paso da tu el primer paso hoy este señor Sergio me decía yo quiero reconciliarme yo me equivoque la regue y quiero el perdón si te piden perdón perdona si te piden perdón perdona quien eres tu para no perdonar quien eres tu Dios perfecto perdona siempre tú quien eres para decir esto no lo perdono recuerda que a Dios le pedimos todos los días en el Padre Nuestro perdóname como yo perdono a los que me ofenden tenemos que dar este gran paso el perdón no es fácil para perdonar necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón y para pedir perdón también necesitamos a Dios si estás dispuesta a pedir perdón gloria a Dios si estás dispuesto a perdonar gloria a Dios que así sea si tu matrimonio anda mal no busques la puerta falsa la solución no es el divorcio la solución es el amor si tu matrimonio ya se rompió reconcílialo estamos necesitados de reconciliaciones queremos reconciliaciones y ven a ser testigo de esperanza y a decirle a todo el mundo si se puede yo lo viví yo superé algo insuperable yo perdoné lo imperdonable y hoy por hoy somos un matrimonio feliz que Dios les bendiga la invitación a que se exhiban como decía Benigno Blanco un español maravilloso les digo que es un activista de la familia dice exhibámonos en familia los matrimonios que han tenido alguna dificultad algún tropiezo salgan y comenten lo tenemos maravillosos testimonios cercanicísimos de hombres y mujeres que han pues han pasado malos ratos en su matrimonio y que hoy por hoy son matrimonios que todos queremos tener un matrimonio como el de ellos entonces de verdad es la invitación si tú tienes una historia de dolor y que has superado un testimonio hermoso compártelo con toda la gente que te sea posible porque eso nos alienta a los demás porque dices híjole no solo a mí me pasa esto y tengo la posibilidad de salir adelante mira ellos lo hicieron de esta manera es una buena forma es un buen consejo entonces invitar a todos ustedes a que no tiremos la toalla tan fácilmente de verdad que el mundo hoy está necesitado de familias sólidas de matrimonios estables donde realmente se formen a los futuros pobladores de este mundo y del cielo y del cielo te tienes que llevar a tu marido a tu esposa al cielo y cuando vives en clave de fe puedes soportar puedes como decían los primeros cristianos se soportaban unos a otros en el doble sentido de soportarte de ser tu impulso para seguir y de también a veces soportar tus defectos y tus cosas de mal rato los malos modos la debilidad emocional a veces una mujer muy deprimida que a veces cansa al esposo y un esposo que sabe amar y acompañar cuando un hombre ama a una mujer es otra película también muy bonita muy bonita pues vamos a decir quien se lleva este obsequio a ver vamos a hacerle con estas llamaditas vamos a sacar a quien se lleva el libro perfecto perfecto a ver ahorita me lo das y entre estas llamadotas quien se lleva el CD muy bien listo a ver ya tenemos dos ganadores el libro el libro es para Tere Camaño te pedimos que vengas vives aquí en Zapopan entonces bueno vente aquí a las instalaciones de María Visión te lo dejamos y el CD es para Antonia Silva de Morelia Michoacán te lo hacemos llegar por correo te iba a decir electrónico pero no no se puede por correo servicio postal mexicano muchísimas gracias Lupita claro que si fue un placer el matrimonio es para toda la vida el divorcio nunca es solución el divorcio es una puerta falsa el divorcio no mejora nada empeora todo no creas en esta solución aparente véncete véncete a ti mismo corrige tus tus defectos hazte mujer de virtud hazte hombre de virtud acabo de hablar con un hombre que está harto cansado que ya quiere mandar todo a volar y al final decidió luchar y vivir en clave de eternidad y ser santo es que tenemos que hablar de estas cosas nacimos para ser santos luchar luchar con amor profundo exigir pero siempre con amor aquí si está la solución invita a Dios a tu vida reconcíliate con Dios ponte en paz con Dios si estás junto puedes casarte empieza a hacer un proyecto de vida donde Dios sea el centro y el fin que Dios les bendiga hasta la próxima Lupita hasta la próxima te pedimos un favor alégrate y canté en tu alma esta canción